Como ocurre todos los años, a finales de año, aparecen predicciones para el año siguiente, tanto de gente de negocios importante, como de organizaciones y personajes célebres. También hablan personas que afirman tener el don de adivinar el futuro. Muchos personajes incluso llegaron a hacerse muy famosos, dado que acertaron algunas predicciones importantes, mientras que otros han fallado. Generalmente, hay que tomar las predicciones no como algo que se va a cumplir, sino como algo que simplemente hay que tener en cuenta. En este programa veremos las más impactantes para el 2020. Bueno, quería comenzar este programa no como hemos hecho en programas anteriores, mostrando ya las predicciones del año siguiente, sino que os voy a mostrar predicciones que han acertado del año pasado y las que no han acertado, y después os mostraré esas predicciones del año 2020. Principalmente, quería mostraros ahora las tecnológicas y de economía para 2020. Bien, el año pasado hablábamos de este hombre, que es el vicepresidente de la famosa marca de ordenadores Dell. Este hombre, que se llama Jeff Clark, había acertado algunas predicciones para el año 2018. En 2019 también había dicho algunas predicciones como que, por ejemplo, que los videojuegos mejorarían el tema de la realidad virtual. Bien, en esto ha acertado, pero yo creo que no se ha visto una mejora demasiado grande en esto. También habló de la implantación del 5G y más o menos acertó en lo que dijo. Dijo que se iba a implantar de forma masiva en el año 2019 y, ya os digo, en esto yo pienso que acertó. Pero falló. Yo pienso en afirmar que se implantarían como pequeños centros de datos situados en las calles, llamados microconcentradores. Yo no he visto una instalación masiva de estos aparatos todavía. Hablo todavía. Bien, este año Clark, que yo sepa, pues no hizo predicciones. Pero sí hay unas predicciones tecnológicas muy preocupantes de la empresa Checkpoint para el año 2020. Una de las que más me han llamado la atención es que ha dicho que en 2020 habrá muchísimos más ataques de malware a los móviles. También afirmó que habrá, con toda seguridad, un aumento entre tensiones de Estados Unidos y China referentes al tema tecnológico. Otra cosa de la que está avisando es que va a haber un aumento de los llamados Deep Fakes. Bien, ¿qué son los Deep Fakes? Seguramente habréis visto alguno. Los Deep Fakes, pues son montajes hiperrealistas de caras que en algunos casos son tan bien elaborados que no se distinguen de las caras reales. Hay que estar atentos a este tipo de engaños y ya no nos podremos ni siquiera fiar, pues por ejemplo, de un vídeo que veamos, imaginaos, por ejemplo, de la campaña presidencial de Donald Trump. Ya que ese vídeo puede ser cambiado, puede ser un Deep Fakes y no lo distinguimos absolutamente nada del real. Bien, respecto a las predicciones económicas, tenemos como todos los años las predicciones del Saxo Bank, que es, como sabéis, un banco danés de inversiones que, pues, realiza sus propias predicciones todos los años. Unas veces aciertan y otras veces no. El año pasado, creo recordar que, bueno, dijeron una enorme caída del Bitcoin. Lo habían predicho para el año 2019, recuerdo que habían dicho que caería por debajo de los mil dólares, ¿no? Pues bueno, en este aspecto se equivocaron de pleno. Sin embargo, acertaron cuando dijeron que se iban a recaudar enormes cantidades del dinero con el tema del calentamiento global y que se aplicarían tasas e impuestos referentes a este tema. Aquí en España, por ejemplo, pues lo han hecho con el diésel, han aislado algunos automóviles a los viejos. Yo recuerdo que ni siquiera los dejaban entrar en Madrid. Y, claro, esto es un poco triste, ¿no? Porque estos son precisamente los coches que usan, bueno, la gente que tiene pocos recursos. Y yo creo que al final, en este aspecto, tiene más de altas esferas que otra cosa. Y al final, ¿quién paga los platos rotos? Pues los de siempre, ¿no? La gente que menos recursos tiene. Bien, el caso es que Saxo Bank ha hecho sus predicciones escandalosas para 2020. Así las han llamado. Las voy a resumir de forma entendible y os voy a enseñar el PDF que han hecho donde vienen plasmadas. Fijaos porque es muy interesante. Y bueno, ya estamos aquí en la página de Home Saxo con las predicciones escandalosas de 2020. Como veis, este PDF, por cierto, os lo dejo en la descripción del vídeo. Lo podéis examinar, traducir y leerlo todo. Yo lo que voy a hacer ahora, pues es simplemente resumirlo muchísimo, resumir el contenido que tiene muchísimo, simplemente para que entendáis esas 10 predicciones que ha hecho Saxo Bank para 2020, basándose pues en estas 10 personas que, bueno, es gente que trabaja para Saxo Bank. Bien, tenemos aquí la primera. En cada predicción, pues te ponen un dibujo para, bueno, un poco que se entienda lo que significa. Y aquí te ponen un texto que, bueno, al ser PDF no lo deja traducir. Por eso, bueno, yo he decidido, pues, más o menos resumirlo y, bueno, y eso. Esto lo que viene a decir es que los chips se enfrían. Es decir, la disminución de los rendimientos de las aplicaciones de chips hace que el índice de las existencias de semiconductores, pues, colapse en 2020, pues, un 50%. Simplemente resumido es eso. Luego el resumen de la segunda, pues es que los países que estén estancados económicamente, pues, recompensarán el valor sobre las existencias en crecimiento. Más o menos es eso. Este tercer dibujo, que, por cierto, es bastante gracioso, ¿no? Pues, bueno, tiene que ver con la subida de tasas de bancos europeos. El cuarto, ojo, porque este es bastante importante, dice que la industria del petróleo y el gas emergerá de nuevo por encima de la industria verde, que esto es algo que tiene mucha tela. Aquí tiene, bueno, nos habla de Sudáfrica. Nos habla de Sudáfrica y, en resumen, pues, significa que el USDZAR aumenta de 15 a 20 a medida que el mundo corta las líneas de crédito a Sudáfrica. ¿Qué significa el USDZAR? Pues bien, el USDZAR, pues, es el cambio de la moneda sudáfricana respecto al dólar. Ahora mismo está, bueno, la última vez que lo mire yo estaba en 14. Aquí dice que va a subir de 15 a 20. Bien, la siguiente medida, la sexta, habla de Donald Trump. Dice que Trump anuncia el primer impuesto de Estados Unidos para reducir el déficit comercial. Habla de un impuesto del 25%, sobre todo los ingresos derivados del extranjero, que aumentaría la inflación. Bien, bien, otra medida que aparece aquí, que sería la séptima, es que Suecia desata un estímulo fiscal para sofocar el sentimiento anti-inmigrante, impulsando una fuerte concentración en la corona. El octavo, y quizás es el más impresionante, ya vemos el dibujo, no sé si se acertarán con esto o no, pero este desde luego es el más impresionante. Nos dice que los demócratas en Estados Unidos ganarán las elecciones, en una votación liderada por mujeres y millennials. Es decir, en 2020 será el fin de Trump, según Saxo Bank. La novena predicción nos dice que Hungría dejará la Unión Europea y la dejará después de Reino Unido. Y la número 10 es que Asia lanzaría una nueva moneda en 2020 de reserva para romper su dependencia con el dólar. Bien, como todos los años tenemos las predicciones de la revista The Economist que pertenece a las familias multimillonarias Rothschild y Agnelli en un 50%. Este año vuelve con otra portada de predicciones polémicas, pero esta vez fijaos porque es mucho más sencilla. Ofrecen palabras mezcladas en una especie de test de visión, ¿no? Y luego ponen en rojo visión. Bien, el año pasado acertaron con el alunizaje de China, efectivamente. Acertaron, bueno, con lo de última tule. Acertaron con algunas cosas más, pero yo diría, yo diría desde mi punto de vista, que con lo del Brexit no acertaron mucho porque, como sabéis, pues se fue alargando y como siga así se va a seguir alargando. Bien, la portada de este año es simple y yo la voy a leer como viene, de forma simple. Yo no voy a inventar cosas ni voy a hacer mezclas de palabras que no vienen en la portada. Os voy a decir simplemente lo que viene en la portada. Porque aquí hay gente, mucha gente, que se inventa juegos de palabras que no vienen en la portada. Vamos a ver lo que significa la portada y ya está. Bien, lo primero que vamos a hacer es separar lo que es las palabras. Porque las palabras hay que separarlas. Fijaos que están todas entremezcladas. Bueno, nos vamos arriba y vemos. Ya lo primero, tenemos Trump y Brexit. Evidentemente son los dos temas más importantes del año 2020. Trump, que, ojo, puede perder la presidencia en 2020 si se salva de ese acoso, que, bueno, llamémosle acoso entre comillas, que está recibiendo, bueno, el tema del impeachment y todo eso, pues tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. Así que, bueno, en ese aspecto, pues es un año importante para Trump. Luego tenemos el Brexit, que viene aquí porque, como os digo, puede hacerse efectivo en el año 2020. Y después lo que pone es AI, que es Inteligencia Artificial. Esto lo dice, claro, está por el auge de la inteligencia artificial. Y es que, además, 2020 podría ser el año en el que se comience ya a ver a gran escala. Bien, después pone Tokio. Tokio se refiere a los Juegos Olímpicos, que serán, bueno, como sabéis, ya lo hemos comentado en otro programa anterior, serán del 24 de julio hasta el 9 de agosto. Luego pone Marte. Evidentemente, no hace falta que lo diga yo, ya lo hemos comentado en muchos programas, será un año fantástico para descubrimientos en Marte, que, como muchos conoceréis, entre 2020 y 2021, vamos a tener más rovers rodando por Marte y vamos a tener esas agencias espaciales buscando todas vida en Marte. Efectivamente, 2020 podría ser el año de descubrimiento de vida extraterrestre en Marte. Bueno, luego pone clima, que evidentemente es la preocupación del clima. Después pone XI, que es, está claro, por el presidente chino Xi Jinping, que, pues este año está claro que es un año muy relevante para China y podría marcar una época. Luego pone recesión. Evidentemente es por la posible recesión económica que puede desembocar en los años siguientes en una crisis global. No es algo que alguien se lo esté inventando, es algo que dicen los analistas financieros. Nadie lo está recibiendo de ningún lado, ni es algo de una profecía. No, lo dicen los analistas financieros. Y lo llevan diciendo ya a tiempo. Que sepáis que viene de ese asunto. Bien, después pone Modi. Yo tengo serias dudas sobre lo que es esto, aunque pienso que es por este hombre, que es el primer ministro de India, Nahendra Modi, el cual, como veis, Economist tachaba de dañino para India y su democracia. Lo de la expo es por la expo de Dubai, que, como sabéis, pues será en el año 2020, comenzará en octubre y será, pues, algo fantástico también. Después pone SDGS, que es referente a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Luego pone Bons, evidentemente es por el estreno de la nueva película de James Bons en 2020. También se acordaron de Beethoven, ya que el 16 de diciembre del año 2020 es el aniversario número 250 del famoso compositor. Cosa que se van a hacer muchas exposiciones sobre ese tema. Muchísimas. También hacen un llamamiento a la biodiversidad y después se pone RAT. Mucha gente tiene serias dudas sobre esto, sobre el RAT. ¿Qué significa RAT? Pues es algo muy sencillo. El año 2020 es el año de la RAT, pero es el año de la RAT en el horóscopo chino. Y aquí hay algo que es como un juego de palabras, porque fijaos que las personas nacidas en el año de la RAT les encanta el dinero. Son personas que administran el dinero. Esto según el horóscopo chino. Así que podría tener que ver con la economía china, que como sabéis está en auge de manera asombrosa. Bien, lo de NPT es por el tratado de no proliferación de armas, que como sabéis será en 2020. Y después pone Warren, que es por Elizabeth Warren, que es candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Muchos dicen que le sacará la presidencia. Yo no creo, pero bueno, esto ya es opinión mía. Luego pone Rafael, que es en conmemoración por el 500, por el aniversario 500 de su fallecimiento. Recordemos que fue un famoso pintor de lo que es el Renacimiento. Y después pone Nightingale, que se refiere a una mujer increíble, Florence Nightingale. ¿Quién fue Florence Nightingale? Pues veréis, ahora se hace el 200 aniversario de su nacimiento. Y es, digamos, una mujer espectacular, porque ha sido la enfermera, podríamos decir, más famosa de la historia. Esta mujer creó lo que es el modelo de enfermería moderna. De hecho, significó tanto que la Organización Mundial de la Salud ha designado el año 2020 como el año de la enfermera. Y bien, por último, tenemos a Rusia, que podría ser un año espectacular para Rusia. De hecho, yo creo que aunque aparezca al final de ese juego de palabras que hace Economist, yo creo que muchas cosas van a depender del gigante ruso. Bien, esta vez en este programa voy a desechar por completo las predicciones de videntes. Ya el año pasado no les di validez, pero este año las voy a desechar por completo, porque si cada año salen predicciones de videntes, que bueno, que no se sabe para qué año es, y cada año salen las mismas, pues al final no tienen validez. Yo en este programa quería centrarme en las predicciones que sí sabemos que son de 2020. Bien, me quería centrar en concreto en una que me llamó bastante la atención, y es la predicción de este hombre, que es Johann Galtung, que es un matemático y sociólogo que fue nominado incluso al Premio Nobel de la Paz. Este hombre, que es destacado en multitud de medios, predijo el colapso de la Unión Soviética. Advirtió de que Trump, aparte de lo que es ganar las elecciones, lo que haría después, pues es hacer que el poder global de los Estados Unidos colapsara bajo su administración. Bien, ¿qué ha dicho este hombre? Pues este hombre ha hecho un libro muy conocido que se llama en español La caída del imperio de Estados Unidos. ¿Y luego qué? Se llama así. Bien, este libro pone La caída del imperio de los Estados Unidos para el año 2020. Ya veremos si acierta. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que no hay que tomar en serio, tampoco muy en serio, estas predicciones, porque sabemos que algunas se cumplen y otras no. Por tanto, vamos a ser cautos y afrontar con optimismo la nueva década que ya está ahí, el año 2020. Muchas gracias por estar ahí de nuevo y nos vemos en el siguiente programa, aquí en Atraviesa lo Desconocido. Sed buenos y hasta la próxima.